3, 2, 1... ¡Chit, Chit! ¡All Shit! ¿Cómo están, amiguitos? Pues ahora les traemos un videojuego bastante entretenido. Aquí Samuel se encargó de traer lo mejor de lo mejor. ¿De qué consola, Samuel? Platícanos. Del Famicom. ¿Famicom? Muy bien. Un Nintendo japonés. ¡Órale, qué bien! ¿De qué se trata este juego? Por lo que veo trae... Es un juego con personajes icónicos. Ok. Deporte, bastante acción. Ok. Poderes especiales. ¡No me digas! Y mucha diversión. Muy bien, perfecto. Sí, por lo que veo ahí están dos pajarracos hablando de... La Copa San Río. ¡Vámonos, cara! Mira, juego de 1992. 1992 y que 1976 son los personajes. Supongo que debe ser un compendio de personajes que son los que participan. Sí, por ahí podemos encontrar a Kitty. Muy bien. ¡Keropi! ¿Keropita ranita? Sí. Pochaco y al humano que se llama Tavo. ¿Tavo? Tavo. ¿Y el perro es Tachuco? Es Pochaco. Pochaco, muy bien. Bueno, entonces lo que vamos a hacer en esta dinámica es un torneo. Un torneito, ok. Platícanos. Este torneo vamos a hacer ocho personas. Ok. Y vamos por ahí a tener una copa. De hecho, alguien nos pase la Copa San Río, por favor. ¿Quién nos pasa las copas? No, la copa. Ah, la copa. La tiene Víctor ahí al lado. Pero se está haciendo... ¿Por qué no? Ándale, con que vamos a participar en una copa en un momento. No me había visto. Muy bien. Aquí voy a poner el premio. El ganador se va a llevar la Copa San Río. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿qué? ¿Empezamos o qué? Sí, vamos a empezar. Y aquí hacemos un corte para ir al enfrentamiento. ¡Vámonos! Y en este primer round tenemos aquí a los dos contrincantes que se pelearán. La copa. De San Río. De este lado, de mi lado, de derecho, tenemos a Carlos. Y del otro lado tenemos a nuestro compañero César. Nuestro invitado estrella del día de hoy. Denme un aplauso por favor. Tenemos que ver más días que estos. Entonces, vamos a hacer la elección de nuestros personajes. Yo voy a escoger a Pochoclo. A Pocholo. Y yo a Cropi. Ah, pero es con el otro. ¿Cuántos rounds? ¿Uno más o tres? Uno a uno. Ah, uno a uno. Sí. Pocholo y Quiero P. Escogemos la canción. ¿Cuál? La dos, la dos, la dos. Ah, como la de Blur. Ah, como la de Season 2. No, pues sí. Ay, a veces... Cilpieza. Ah, ¿qué? Ya, fuera a la puerta. Sí. ¿No se puede poner otra vez? No, no se puede poner otra vez. No, no se puede poner otra vez. Ah, no se puede poner otra vez. ¿Y por eso decía? Sus aplausos. Sus aplausos del... El Circo Charlie. ¿Qué? Orale. Eso no me lo sabía. No, no se puede poner otra vez. Eh, muere rena. Eh. Eh, pues ya saben. No, acá estos chicos fueron los que entrenaron. ¿Quiénes? ¿Quiénes? No sé de qué hablas. ¿Ah, fuera? ¡Ah, perdí! Pero como quieran, no me dan puntos. Sí. Ah, buen tío. Acabas de tuve el juguante. Estaba programada una... ...para ver si era de los que se... ...no acaba de llegar a la multitud. Ahí, apesco el apuntito. Ah, sí. Hicimos... ...un secústulo así. ¿Qué es la mariposa? ¿Qué es la mariposa? ¡Ay, no! Ah, quería barrerme, pero no, no pudo. No tienes la barriga. ¿Pero qué es la mariposa? ¿Qué o qué? Ahora ahorita va a eso. No, no. No, 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 no hay nada. ¿Qué es la mariposa? Están poniendo a Keropi. Contra las maneras. Jajaja, otro narrajo Vamos mariposa Queeee Uuuu Jajaja 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 Jajajaja Jajaja 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 ¿Qué? ¿A mí puedes tirar hacia la izquierda? No sé Bueno, no, iban para afuera ¿Qué? ¿Qué? ¡Quítate, mariposa! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? 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 ¿Cómo lo ha aventado a mí? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Con la oreja! ¡No! ¡Muy buena! ¡Qué bueno! ¿Qué? ¿Qué hay? ¡Fuera! 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 ¡No, güey! ¿Qué? ¡Eso! ¡No! Está apuntado ese balón y lo todo ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez, Pochaco? ¿Verdad poder? Yo creo que sí Sí, ¿no? Así Salió para afuera ¿Y cómo se usa el poder, o qué? Ah, bueno, le dejas presionar con el que tiras y como que mueve la manita ¿Y lo juntas, o qué? Aunque tiene mucha, parece ser croquí Ah, salió Ah No, por engañe ¡Guerza! ¿Qué? Sí, 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 sí Bueno, pues lo intentó Pasar la primera vez que lo juego, está bien Impresionante, muchachos Este... Pues todo bien, digo, no conocía el juego Me gustó, está padre Este, muy, muy antiguito Me da nostalgia y nunca lo había jugado Está padre Sí, están chidos los personajes Ya estamos de regreso en esta Copa San Río Tuvimos esta victoria a cargo de César En esta ocasión tenemos a dos personas también invitadas Que le den un aplauso, por favor De mi lado derecho tenemos a nuestro amigo Reynold Un aplauso Y de nuestro lado izquierdo tenemos a nuestro amigo Iván Ellos se van a, se van a enfrentar Muy bien, vámonos por el honor Vamos por el honor Se van a enfrentar rudamente con estos personajes que dejan todo en la cancha Este, para ganar la Copa San Río ¿Quién será el mejor? Eso Ni ellos lo decidirán Ah, no, al revés Ellos lo decidirán Vamos a... Perfecto, va Acto loco Relato Ok, perfecto ¿Igual a un set? A un set, igual, este... Otra musiquita No soy ¿Quién soy de todo esto? ¿Quién soy de todo esto? Vas a ser, no sé, se me hace que se quedaron los mismos personajes El perro de humo, ¿verdad? A ver, ¿sabes qué? Yo voy a, creo que soy yo el que... Creo que yo soy el sapito colombiano Sí Soy malísimo con esto La verdad es que cuando lo jugué la primera vez Perdí hace como cinco minutos Ahí va No, tú eres bueno, qué bárbaro O sea, dos A ver Ojalá que no me saquen tan rápido A ver Ojalá que no me saquen tan rápido Hasta que en la décima... Exacto Ah Ah Lo salvaste con las uñas ¡Argh! ¡Oh! ¡Ah, perre! ¡Puntazo! ¿Qué te pasó? Sí, porque picó fuera. ¡Pique adentro y para aquí! ¡No, está bien chido! ¡Sabrosísimo! ¡Dorale! ¡Voy con todo! ¡Voy por todo! ¡Es aquí! Pues ahí va por todo, pero ahí la llevo. Pero me dice para dónde. No me dice para dónde exactamente. Me van ganando por Goliza. ¿Qué onda ahí? ¡Ay! ¡La moto! ¡La moto! ¡La moto! Es que hayan prendido algo. ¡Todos tus puntos son así! A ver, a ver, ahí voy. Es que yo le sé con el otro, con la Kitty. Yo le sé mejor. Este como que tiene un... ¿Tienen habilidades y perches? ¿O no? Nada más haces el personaje ya. No, no. O sea, no. Es que con... Con Kitty. La primera vez que lo jugué hace como 5 minutos, la verdad es que me dio más agarre. En los saques. Este sí fue... ¡Eh! Tiene un agarre más o menos. Mira, mira. Mira, mira esa. Ahora. ¿Qué? ¿Qué? O sea, se fue a Saturno y regresó. No. Mira, yo soy más delicadillo. Nada más la hacen emociones. Mira, ¿y por qué brincaste, amigo? Yo no... ¿Y qué? Sí, es como el vóleybol. Si saltas... Sí, o sea, pero ahorita... No, pi... ¿Qué? Espérate, espérate. No, ahorita no se acaba hasta que se acaba. Eh, nada más que nos da más a Saturno. ¡Ja, ja, ja, ja! Saturno llega, a la luna, pasa, ve a Superman. ¿Qué onda? ¿Esa es con vuelo, le dejas picado o le dejas botado? Le dejas picado al de ti. Ah, ya creo. Pero... Es como que una habilidad especial. Ah, está bien. No, hay que pegarla. Ah, tengo que volver. Ah, ajá. Bueno, echando a perder se aprende. A un punto, ahorita te alcanzo. 9-2. No pasa nada. De cortecilla. ¡Aaah! ¡Oh, no! La verdad es que me dio nostalgia también. Pero porque siempre pierdo. Me recuerdo la primera vez que perdí. Hace como 10 minutos. Pues, señor. Un gustazo. Un gustazo. Muchas gracias por hacerme darme cuenta que soy malísimo con este juego. Pero voy a practicar, voy a practicar, voy a superar al maestro algún día. Perfecto. Tenemos a VQs. Hola. La coqueta esta que está saludando. ¿Cómo están? Bienvenidos. Y... Sofie. Olis. Muy bien. Van a jugar el... Super Olis a todos. El tercer encuentro. Entonces, dense con todo. Perfecto. Vamos a ver de qué cueros salen más correas. O de qué coreas salen más cueros. A ver, vale. Eh, eso yo, ¿verdad? Eh, yo soy el uno. ¿Verdad? O me lo desconectaron para que no jugara. Pique la verdad. No, pícale. ¿Quieres que le pique? Sí, por favor. A ver. Ah, andale. ¿Quién soy yo? ¿Quién más? Tú eres la de la rana pelona. Ah, sí. Perfecto. Tiene la habilidad de mandala para robo de la gestión. Se ha calificado y... Perfecto. Yo soy el perro guarumo, manita Aira. Expliquenme el, el, el... ¿Cómo es la onda aquí? Ay, me regrese, ¿verdad? ¿O qué es? No, pícale y habla. Ah, cerra... Ah, sí, a la. Ok. Número uno, por favor. Fast, fast food. Fast food. Fast food. Fast as you ask. Ah, medium, slow. Ah. Ah. Body fast. Ahí está. O sea, el cuerpo fácil. Ajá. ¿Ese ya lo habían puesto? No, ¿verdad? No. No tienen RBD, eh. Ah, ese no. No está bien la primera. Ok. Oye, esos brazos tienen el pollo muy largo. Ya sé. Lo han jalado mucho. Pues yo creo. Ay. Ya lanzaron la pelota. ¿Con cuál saltas? Eh, buena pregunta. ¿Con cuál manejas? A ver, ahí está. Perro arriba, perro abajo. Yo soy el perro. Entonces, se hace algo así como... Ah, con... Ay. Ajá. 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 Ándele, ándele Para que vea quién es la sota mejor Pues sí, pero me está quitando las pulgas Mira ¡Ah! 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 Y la queso ¡Ay! La queso Mira la queso babas Porque está toda Toda golpeada La que sobreviva La que se sobreponga Sobate Panzona Ahí te va Igualada Cochina Pues qué haces Que el perro se me ha finido Estás jugando sucio Oye ¿Andas enojada? ¿Comiste chilo o qué? No, anda enterrada Mira Ándele Te lo clavé Pero no Todavía no se decide Hasta que se decide ¿Qué? 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 ¿Puerta Puerta Puerta Y no de la cabeza ¿Eh? Bájala ¿Eh? No, no se me... Es con el brazo derecho Con el que tengo más fuerza Más fuerza Con la Anca Con la ¿Con la... Con la... No sé, solo quise saltar Me gusta saltar ¿Te crees Goku o qué, manita? Por esos pelos locos que traes Un super Saiyajin Por lo bueno, miren ¿Qué? ¿La maldita? ¿Qué? Con los ojos Me salto los ojos de la clavada Con la clavada del sapo Con la clavada del sapo me salto los ojos Ah, viste que le pegó con la oreja Dice, mira, mira, le me tení de pata Órale, perro Órale Ni Jackie Chan hace eso Pues wow El super nariz De reversa De reversa Son pez uñas Poder de la garra La garra o la suela Oye, en mi imaginación en el campo se ve una figura de un niño ahí Sí, de tabo A la izquierda está tabo Y a la derecha está pochaco Papacholo El tabo 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 Oh ¡Oh! A la izquierda hay una hija Y a la derecha No, a la derecha El cartería Si, ¿Pero, por favor? La derecha La izquierda Oye Es un golpeo. Ahí, cálmate, pero ya tienen la barriga llena. Es que ya tienen la barriga llena. Es que es una receta de guacho. No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Qué pedo con la abeja? Ahí agarró un huevo. Ah, heladita. Un poco calientita. No, 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 no. Uy, no, no, no. Ay, ocho, ocho. Ocho, ocho, te pico. Contamos hasta ocho. ¡Saque! Órale. Me le despelucaste. Así es. Ándale, Flopi. ¡Ah! ¡Ah! Perra revolcada. Perra revolcada. No sabes, la que te espera. La que te espera. La que te espera. Es la que te espera, mira. Es cierto que un bebé. Hasta ahorita. Hasta ahorita te... Ay, ¿vas a ganar tú? Sí, gracias. La barriga. ¿Eh? ¿Cómo te haces eso? Con las nalgas. Todo lo paras con las nalgas. Maldita, abre bien la anca porque te voy a... ¡Ay! ¡Fuera! Siempre lo dije. ¿Ya ves? Siempre lo dije. Pues, wow. Está bien, me ganas. Me ganas. Por muy poquito. Ahí está, despelucada la rana con los que saltó. Esa es. Mira, este es eso, el rojo. Pues, a mí me pareció bien, pero no me gusta perder. Ahí se ve. Adiós. Ay, no. Pues, qué mala perdedora. La verdad es que, a pesar de que es un juego bien padre, bien bonito, este, pues, si te da esa adrenalina por ganarle al equipo contrario. Este, entonces, pues, ya, ya. La desaparecida, ¿verdad? Entonces, pues, yo también me desaparezco de aquí. Muchas gracias. Oye, nunca había jugado a esto, eh. Es la primera vez que lo juego. Sí. Oye, nada más, ¿es ese juego o hay otro? ¿De qué? O sea, ¿es ese minijuego? ¿Es nada más de juego o hay otro? Sí, es como en este juego. Ah, ok. Ah, es como en este juego. Vas a reír, me imagina que había varios deportes en el juego. No, es como jugar aquí en Santa Catarina. ¿Cómo fue en el río? ¿En el río? De una vez. Ya que sí. Y nuestra siguiente dupla que se va a disputar la Copa San Río tenemos a mi lado derecho. ¡Así! Un fuerte aplauso. Y de mi lado izquierdo tenemos a nuestro contrincante Samuel. Un aplauso también. ¿Cuál de los dos será el vencedor? Yo el perro guarumo. Ok. ¿No tienes amor al top? Eh... Estoy llorando. ¿Con qué botonera? Ese me pido. Así con el vencedor. Ya le saben, ya le saben. ¡Ay! ¡Eh! ¡Eh! Te la clave en la esquina. Esquinera. ¡Ah! 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 ¡En el fondo hay un bebé! ¡Ah! ¿Y el otro qué? ¿Es la cola de alguien? ¡Ah! ¡Ah! ¡Es un perro! ¡Es un perro también! ¡Ah! 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 ¡La fuiste siguiendo! ¡La fuiste siguiendo! ¡Sí! ¡Está todo despelucado el perro! Mira. Mira. ¿El perro no pierde la posa de... ¡Ah! ¡Pégalo! ¡Ah! Hay esta ilustración. Ay... ¡Ponte el refery! ¡Ay. Lasseen ya podan le hacer. Está truqueado, está truqueado Ahora sí ¿Qué hace eso? ¿Qué hace eso? ¿Qué hace eso? Para que sepas, mariposa de barrio ¡Ah, perro! Mira cómo se puede la sabiduría ¿Eh? ¿Vieron? Ni en Matrix no es eso ¿Esto es una? ¿Por qué? No, yo o sea O sea, o sea, güey Te digo que... ¿Qué es el perro? ¿Qué es el perro? ¡Brudo! Blu! Hasta agarre, güey, lo viste? Si, si, si. Ya hasta ahorita la estabas agarrando la onda. Ya la agarro, la aguanta, ya la agarro, la aguanta. No, pues ya güey, ya... Me van a mandar la perrera. Ya sé... ¡Ah, ese qué! ¿Vieron? ¿Vieron? ¿Cuántas danas que hay un perrón? ¡Ah! ¿Crees? ¡Premiérate! ¡Hijo de Dios! ¡Premiérate! ¡Ayúdame, güey! ¡Vas ahí borrando nomás! ¡Tirando bolas! ¡No, cuando quieras, güey! ¡Aquí de la barriguera! ¡Ay! ¡Una sopa de tu propio chocolate! ¡Una jugada muy perro! Bueno, nada más 30 minutos más así y creo que te puedo empatar Hay que subir esos números ¡Alínea! ¡Qué alínea! No, esto está robado La verdad es que creo que el juez está vendido No estoy de acuerdo con la decisión Voy a pelar ¡Ya se enterró! Voy a pelar ¡Pero era! Entramos a las semifinales de la Copa San Río ¿Quién se ganará esta preciada copa? Tenemos ahora a nuestro lado derecho A nuestro compañero ¡César! ¡Un aplauso! Y del lado izquierdo tenemos a nuestro compañero Iba Que se van a disputar por esta galón azul ¿Quién ganará? Esta sí es una final anticipada, ¿eh? Ah sí Es una final, ¿cómo se? Una guerra anunciada La guerra de la cara ¡Uf! Es que es grande Vamos a olvidar este... ¿Vamos a olvidar este... No, puedes dejar que se muere Vamos a olvidar cosas personales Recuerden que esto es un juego Y este... Y este... Vamos a este primer set Esto no es un juego, ¿eh? ¿Ah, no? No... Esa es la vida misma Es la vida misma ¡Ah, soy yo! ¡Qué perro! Tío, ¿qué haces? ¡Uuuu! ¡Ahhh! ¡Un botón! ¡Un botón! ¡Un botón! Si te fijas el niño fue en casa Y el niño no hizo nada Es un niño sin shampoo, ¿no? Sin shampoo Otro Ok, ya Les están ganando los nervios, ¿eh? Además les digo que hay una copa en fuego Son 20 pesos ¿Cuánto eran? Sí, sí Para... ¿Por qué? ¿Te vas a meter la boca abierta? Estás muy sorprendido Estás muy sorprendido ¿O algo le pasó así? No, es... Esa es una artilug... Una artimaña Para agarrar la pelota Por si no la... ¿Qué? Para distraer al oponente Va a agarrar la pelota con la boca Después del jornado Tiene que haber Nextbox 360 Todo va a funcionar No, no, no No, no Después de leer No, no No, no No, no Pensé que para eso Emocionan los gráficos El público Te volea ¿Qué? ¿Qué? ¡No la!!!!! Ufff Kanjada Buena tortilla ¡Ya! Vale Así como no queriendo Ah, estoy tirando todo Ah, sí entró ¡Órale! ¡Llévatela! ¡Llévatela! ¿Para qué lado, para qué lado? ¡Llévatela! Mira, se quedó ¡Ahí! ¡Ahí! ¡De la emoción! ¡Se quedó la mochila! ¡Mía! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Ay, vecino! ¡Órale! ¡Ese sí fue tirada a la esquina! ¡Ahí! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ouuu! ¡Eeeeh! ¡Perdí el ritmo! ¡No lo puedo creer! Pero ganamos todos ¡Perdí el ritmo! ¡No ganaste! ¿Estás pegando el perro? Sí, mira cuando el cual no es ¡Perdí el ritmo! ¡Perdí el ritmo! ¿Será como si les son algo mal? ¡Ahí! ¿Cómo hacen los vistiacitos? ¡Aaah! ¡Fuera! 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 ¡Noooo! ¡Sebio! ¡Fuera! Ahí va ¡Tan jugando el monte, de hecho! ¡Ay, tanto avancé! ¡ ich le preparo para levantar! ¡Ay, está. Y nosotros estamos fuera Ja 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 Ok Como nombre diré Vamos bien con los números Y hace este semi patano Huay caro Huay manu Huay manu Huay manu Ya ve 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 ¿Puedo? ¿Puedo ver si no me llené? ¡Oh, qué bien! ¡Oh, buena! La pelota no es tan verde ¡Auto, por favor! ¡Ahora veamos! ¡Ahora veamos! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Eso es muy fuerte! Un perro Estamos a uno Estaba haciendo garras ¡Eso ya la casa! ¿Para qué? ¿Y eso qué? ¡Ese perro juega con las patas! ¡Ese perro juega con las patas! ¡Ese perro sucio! ¡Ese perro juega! ¡Ese perro juega con sus manos! ¡Ese perro juega! ¡Ese perro juega! ¡Ese perro juega con regla! ¡Ese perro juega! El siguiente juego va a ser Llevado a cabo por Vicky Hola Y su contrincante que ha llegado Bastante lejos aquí en este juego Sam Bravo, bravo Pues sí, como es de la consola Vamos a ver Ah, ya me cambiaron el control Es la misma situación Ok Perfecto Ahora tú eres perro y yo sé qué Ah, huevado Ah, huevado a querer sacar la pelota O sea, en el lado contrario Ya no puedo Este maniobrar, ¿verdad? Sí, esa es pregunta O sea, si me cruzo la cancha Ya no puedo voltear, ¿verdad? Ah, perverso Es que estaba haciendo el cáliz Era cáliz Era cáliz Tenia Lanza tu mejor pata Ah, no Ajá Lanza tu puesta, pedazo Ay, va que salta Pero si es la boca abierta O vas a hacer un champú No, este juego Este juego Se lo voy a dedicar A mi hermano gemelo Que está entre el público Busquiendo Ahí está, mira Ahí está mi hermano gemelo Entre el público Ay, no me salió Ay Eso no estuvo nada divertido El del moño ¿Cómo que Toño es el del moño? Ay, perra Carregate tú Ay, en tu En mi cara y en mi cancha Es que ahí está en mi cara En mi cara y en mi cancha Por eso Digo, para los que no entendieron No, no Yo sí te he ido de la primera Cuando suelte un disparo Es porque yo apunte Se puso demasiado raro Este partido Ay, no Girlie Power Perra Temblaste, perra Ok Espérame, porque me sacaste Con ese sonido gutural Me sacaste de mis casillas Ay, vaya Bueno, ya por lo menos Salí del cero ¿Cuál? No Fue Fue de él Ah, por eso digo No, que salí del cero Porque estaba de este lado Ya me salí Otra vez Otra vez Otra vez ¡Ah! Una tú Una yo Una tú Una yo Es que me enloquece este juego Ay, ahí viene El hada Quítate Tómalo 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 No, mi cara está de aquel lado Me choca Tengo la cara del perro Un lado Se llama Hay otra dimensión que te engañan ¿Verdí que se lo veamos Un lado Estos más arriba Estos más espajos No ¿Es el del hombre? el de la deshonra quítate, quítate pajarraca es el que tiene imán maldita otra vez ay donde está ya le aguantaste un buen ya es para que se quiera cinco puntos ya sé, cero por chapucero algo así, digo algo así es tu trabajo Adá una oreja anda con todo, pata, oreja, 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 lengua, bofe, sesos, ay la barbacoa de guaguacoa de suaperro ay que fue eso este es de supervivencia ya me dolió el dedo gordo no, 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 el perro no, te digo a ti, ya me dolió el dedo gordo perro mi hija es tu mala entramos a la recta final de partida Durante va a tener otro que en este Oye, si, mínimo va a salir del Comería del cero Remontate Al pasado Ay, ahí viene el lana Llévasela Llévala al cielo por mí Ay, me la balanza Se va a regresar Ay, traición 10 a 0 Pues sí, nada más que todo el tiempo Pensé que yo era el perro Queridos amigos Llegamos a la final de finales El encuentro de los ganadores Entre Samuel, que ganó varios sets Y Con Iván Que también ganó varios sets ¿Quién se disputará esa copa? Ahora lo descubriremos Beso 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 Después los besos Yo, Kitty Oye, es el niño con el chupón Oye, es el primero ¿Quién es? Ah, es Kitty Querido Yo, yo había aparecido Ah, sí, a ver ¿Se puede? No, lo sé Hace todas las semanas para ver Ah, sí Bueno Yo me pregunto, ¿a qué sabrá esa rana? ¿A qué? ¿Nunca has comido ranas? ¿A qué ranas? Nunca fui fan de esas cosas ¿Te tengo con eso? ¿Es muy rana? ¿No las has probado? ¿Lo saben a pollo? Pero se ve en engancho, o sea, ¿sabes qué es la rana? O sea, las zancas, o sea, sí, se ve en engancho O sea, un pescado, una rana, el pescado te lo comes Pero la sangre, o sea, hay cualquiera que la partió en la mitad Ahí está, ¿cómo haces? Sí, el pollo, el pescado El pescado no, o sea, el pollo no se ve, no se le ve anatómicamente como era ¿Y el pescado? ¿Con esa frisa? La imagen Ah, bueno, pero bueno, yo lo voy a hacer La preparación La imagen de la preparación del pescado es más versátil que la... Es más, las zancas de rana son listas, también otras cosas ¿A qué? O sea, están abiertas las patas No, no lo haya visto desde ese ángulo Dice, no, yo tampoco lo había visto desde ese ángulo y dije, güey ¿Van 3-0? ¿Van 3-0? ¿Van 3-0? Sí, voy al baño y pues, oye, las zancas ya se acabaron Oye, qué falta de respeto de andar hablando de acas y rana cuando es la final Cuando es la final con una rana Uf ¿Van 3-0? No te debes de leer, cómete No te debes de leer No te debes de leer Sí, la verdad No te debes de leer No te debes de leer Dice, quiero fin Quiero ganar No, no, no Dice, ¿qué te importa? No, no, no ¿Y qué tiene de qué? No, no, no. Está reñido, está reñido. ¿Querán ganar? ¿Querán? No, quiero que no diga que era un chico. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, 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 no. ¿Qué es esto? Con mezcla. Con mezcla. la 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 ¿Qué haces? ¿Cómo se llamaron la mamá? Gata madre Gata madre Y a la vea Son granas y gatos Si tu papá es de japonés Llevá tu abajito Es japonés Chine a tu madre Ella es japonés Vamos a ver 5-0 5-1 Busco tres juegos con los que Sin arco de verdad Manten a la calle Sí Me han hecho torneos con el Battle Tops A ver quién llega al final No A ver quién pasa el Yo llevo hasta los carritos Y hasta ahí Hasta las motos Preciosa tu que de juego Te dejan de caer No pero si tienes un truquillo Nada de Ah este Nosotros no lo conectamos No 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 Se fue muy allá esta era la recta final que rápido es la fuerza fue antes que agugada madre si entra yo me pregunté aquella vez si si entra no me apenas pero si entro Pero con este Seguimos de ahora en el juego Están poniendo el juego, creo Ay, yo ponía siete machetes Afuera, si Se está dando muy adelante la cancha No sé si sabe Ya sabe cuáles son los trucos Por eso estamos en la final Por eso estamos en la final Por algo llegó a la final Ahora Se está haciendo Porque ahorita va a voltear Va a voltear Va a voltear el marcador Que chiste, voltear el marcador Claro, pero si fuera otra vez Oye, te acuerdo que Nintendo Y una vez se hicieron un poco De controles al revés Ah, ¿sí? Ya estaba cuando estaba el set Ya en el 74 Creo que no, todavía no Y se la conocen por ahí Bueno, no se los torneos, no los televisaban Pero si este Si hicieron una dinámica Con el control en revés No sabe que hacerla, a ver ¿Qué? Hambre Se le pegó Ouch, ouch Vamos a un punte Ah, ¿qué? A un punte Es que es un punte Es un punte Inclusivo Es un punte Es un punte Ah, si, si, si Un punte Es un punte Inclusivo Sí, sí Sí, sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!